¿Qué es el convenio? Si podemos conseguirlas de otro lado, tal vez a través del ministerio, entonces podemos hablar con Eduardo, Chiquindo, con el ministro, si podemos conseguir algo, les pedimos. Pero si no, para que funcione, yo me comprometo con los escasos recursos municipales, que van a ponerlos, porque ese centro no es de San Roque, sino que tienen que potencializarlo para toda la parte de la región. Bueno, este nuevo sistema que estamos implementando, en todo en educación, como decía José, por ejemplo, las escuelas se convierten en escuelas comunitarias. Es decir, hay un acuerdo de esta reciba. En la vida de la educación, supongo que ya se prueba en el primer o en otro mes, ha de quedar mucho más claro. Y en la recomendación se va a especificar a qué se debe eso, a qué se refiere eso de la escuela. Y ellos han planteado que ellos ahorita arrancan con esto, en la medida que hay las respuestas, entonces invierten. Porque es lógico, yo voy a poner una empresa y si no hay respuesta, no invierto. Entonces, por eso es que también aquí la Junta Parroquial y la comunidad y la alcaldía, yo le decía al presidente de la Junta, en algún rato, la alcaldía debería poner una propaganda inclusiva, que se crea el centro regional en San Roque, pero que este es para Portovelo, Saruma, Piñas, equipando en mejores condiciones. Claro, mire, se pensaba inicialmente que ahí funciona la universidad, ¿no es cierto? La universidad no aceptó eso, pero nosotros, al menos es mi visión, yo voy cinco meses aquí, pero hay que dar las facilidades para que la gente venga a los cursos, así hay que nosotros facilitar el tema del transporte y todo, hay que ponernos de acuerdo, de alguna forma subsidiaria inclusiva al inicio, para que la gente venga y se acostumbra a venir. Es que aquí, en todo esto, tiene que haber la coordinación de la Junta Parroquial con el sindicato hecho febre, por ejemplo, de las unidades de aquí, porque ese es el objetivo, el objetivo es darle más vida a San Roque, las unidades acá de transporte tengan, todos, que coincidan, precisamente, y tengan todos los seguidos. Bueno, mi nombre es Rubén Aguilar, soy delegado de la provincia de Loro. Como ustedes pueden ver, nosotros ya estuvimos hace un rato, con las autoridades de Chiquián, las instalaciones de infraestructura del plantel, y nos han comprometido, pues, honestamente, poderles ayudar en lo que requieren ustedes, la cubierta total, pues, de la cancha de uso múltiple con que tiene el plantel. Adicionalmente, les comentaba de que se podría, pues, restaurar parte de la infraestructura física del local escolar, pues, y a ver cómo podemos ingresar en este 2010 para que se atienda en el programa de la universidad. Y reciban un cordial saludo de parte de quienes hacemos la Escuela Doctor Guillermo Magallora de la Trapador. Asimismo, permítanme agradecer infinitamente a ustedes, primero por la visita, luego por llevar a cabo estos cursos tan necesarios para personas que, por diferentes razones, no pueden asistir a una universidad, porque todos tenemos derecho a superarnos, para el día de mañana podernos desenvolvernos de mejor manera en nuestra vida diaria. Nosotros como escuela estaremos siempre listos, prestos, a rimar el hombro para colaborar, para trabajar, porque se den esta clase de cursos que son tan beneficiosos para toda la comunidad, no solo, como ya dijo, el regalado, no solo para nuestra comunidad, sino para pueblos elevados. Señor alcalde, le hacemos un pedido muy formal de parte de aquí de la comunidad, que también es necesario, pues, en el colegio tener una persona que cuide por la noche, porque van a implementar, pues, como son máquinas, todo eso, no es peligroso para que se nos vayan a dañar, o, pues, al estilo, ¿no? Entonces sería ese pedido formal que le hacemos para que haya, pues, una persona, porque solamente en la escuela existe un conserje, ¿no? Pero no tenemos el guardián, para que de parte del municipio también nos ayudara con el guardián, y así conservar mejor todos los implementos que vayan al colegio, y tengamos, pues, buenos resultados, ¿no? Eso es lo que yo le tendría aquí de parte de la comunidad. Este, miren, es importante que también, si bien el convenio es repartito, pero realmente quien tiene que asumir el control y el mantenimiento de la organización es la Junta Parroquial. La Junta Parroquial es un nivel de gobierno, tiene ocho competencias, y ahora en este gobierno tiene un presupuesto de 109 millones de dólares, prácticamente, está ya a 106 millones de dólares, de tal manera que cada Junta Parroquial tendrá cerca de 100 mil dólares anuales. Antes recibían 32 mil, ahora parecían más o menos 100 mil. Entonces, sí van a tener cerca de 60 mil dólares en promedio cada Junta, para poder ser también partícipes y poner sus contrapartes para trabajar. Y voy a plantear el 26 de enero la firma de un convenio también. Ya lo hicimos con el Consejo Provincial, para las competencias poder asumirlas en conjunto. Hay competencias exclusivas y hay competencias concurrentes. De tal manera que me parece que la Junta debe ser la que esté al frente, con todo el apoyo del municipio. Ahorita inicialmente vamos a dar todo lo que haga falta para que empiece a funcionar, pero luego de eso podemos ponernos de acuerdo a ver quién asume ese tema. Hay una inquietud con respecto al tema del mantenimiento del sistema de agua potable. Hay que ponernos de acuerdo. Hasta ahora es entendible porque las juntas no tenían dinero y tampoco tenían la posibilidad de tener recursos para directamente gestionar. Ahora tienen que tener el apoyo del municipio y luego tienen que asumirlo. Tenerles aquí en el Centro Cultural de la Parroquia de San Roque, un centro en que me siento todavía más satisfecha, creo que todo el pueblo, al darse este paso tan importante en lo que es este convenio tripatito, en que se cree acá, si es posible, buscar tecnología con el CECAP. Porque les digo así que me siento más contenta todavía porque tengo, como ustedes ven, áreas del conocimiento aquí. O sea, están en todas las áreas y están libros quizá guardados. Están descansando ese autor esperando a que sea abierto estos libros y se enriquezca el estudiante de ese conocimiento. Entonces nosotros al dar paso con la ayuda de ustedes acá que se dé este centro educativo como es el CECAP, que tienen cursos reconocidos a nivel nacional, que nos ayuden acá, pero si es posible, con tecnologías. Y ir renovando, no sé, cada cuántos años, sería cada tres años o cada el tiempo que se estime conveniente e ir variando ya en las carreras técnicas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.